Ah, ok, está grabando, vale Hoy es viernes 31 de diciembre del 2021, es el último día del año y uno de mis propósitos para este 2022 es el de leer más El año pasado, 2020, hubo como dos o tres meses que estaba leyendo prácticamente un libro cada 15 días y hasta yo me sorprendí porque no es algo normal en mí pero este año creo que he leído como dos o tres libros no ha sido un buen día, un buen año para mi hábito de la lectura entonces es algo que quiero retomar y hago este video para pues darle un poco de formalidad lo vamos a titular El Club de Lectura de Eugene y nuestro primer libro ya lo elegí sin demasiado pensarle como debe de ser este se llama The Backyard Adventurer y es de Bo Miles Bo Miles, algunos tal vez lo conozcan es un, es un youtuber podría decirse pues es un, es un señor que hace videos en youtube es de Australia le gustan las actividades al aire libre le gusta la aventura y pues él trabaja o trabajó como educador de outdoors educador de actividades al aire libre en una universidad en Australia tengo entendido de lo que he aprendido de sus videos y de haber leído apenas el prefacio de su libro por mucho tiempo de su vida estuvo viajando a lugares lejanos buscando la aventura yendo a lugares cada vez más lejanos pues ahora Bo tiene una hija y una esposa a la que pues quiere cuidar entonces el irse muy lejos ya no le parece algo que haga mucho sentido entonces Bo lo que está haciendo ahora es tratar de traer ese sentimiento de aventura a algo más cercano Bo es una persona muy entretenida si han visto sus videos de youtube este sabrán de lo que hablo y si no se los recomiendo porque son impresionantes este es el primer libro The Backyard Adventure está creo que en $150 pesos en Amazon tengo más o menos como el objetivo diario de leer una hora y con eso espero poder terminar el libro en menos de un mes o sea que para el 31 de diciembre ya debería de haber leído este libro pero no estoy seguro el libro tiene 280 páginas si leo una hora al día no sé cuánto lea el libro está en inglés entonces vamos a ver cómo avanza el asunto no lo quiero hacer demasiado demasiado que tengo que terminarlo a fuerzas a fuerzas pero es el objetivo ok yo los invito a que lean conmigo el club de lectura de Beijing que se unan este y pues ya veremos qué les parece este es el primer libro The Backyard Adventure al terminar este voy a hacer un pequeño video hablando de lo que me parece interesante del libro y si lo recomendamos o no y después elegiremos otro libro y así nos damos durante el 2022 ese es el plan ok gracias por sintonizar y hasta la próxima gracias 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 gracias